¿Quién te dijo que mi vida era fácil? No tengo motivos para estar bien Ingenuidad la estoy pagando con creces La rabia en mi corazón quita crecer Si para ti fui solo un blanco perfecto Voy a pedirte que te mires mejor De ti no quiero compasión y desprecio Tu miseria hace más grande el rencor ¿Y cómo puedo ser mejor? Si no hay tan solo por ahí Como un perro sin reño olvidándome hasta de mí ¿Y cómo puedo ser mejor? Si no encuentro solución Esa manera tuya de estrofiarlo todo Lo que tengo que decir por ahora Es que la rabia la tengo abajo de piel Voy a seguir tocando otras mil horas La pesta terminó, ya no sé qué hacer ¿Y cómo puedo ser feliz? Si voy tan solo por ahí Como un perro sin reño olvidándome hasta de mí ¿Y cómo puedo ser mejor? Si no encuentro solución Esa manera tuya de estrofiarlo todo ¿Y cómo voy a ser feliz? Si voy tan solo por ahí Como un perro sin reño olvidándome hasta de mí ¿Y cómo puedo ser mejor? Si no encuentro solución Esa manera tuya de estrofiarlo todo Lo que tengo que decir por ahora Es que la rabia la tengo a flor de piel Voy a seguir tocando otras mil horas La pesta terminó, ya no sé qué hacer Déjame aquí Que estar aquí es lo único que tiene sentido para mí Déjame aquí nomás Que pronto el frío de la oscuridad te hará sentir bien Déjame aquí Que estar aquí es lo único que tiene sentido para mí Déjame aquí nomás Que pronto el frío de la oscuridad te hará sentir bien Quién te dijo que mi vida era fácil Quién te dijo que mi vida era fácil ¿Quién te dijo que mi vida era fácil? ¿Quién te dijo que mi vida era fácil? ¿Quién te dijo que mi vida era fácil?